y bueno vamos a ver si empezamos vale parece que estamos aquí vamos a ver porque esto está un poquito raro últimamente yo no sé estoy emitiendo en directo parece que sí bueno pues nada como lo prometido es deuda vamos a resolver algunos por milla de genética para lo cual no me voy a extender mucho así que me voy a meter ya directamente que esto es mucha introducción ya y yo creo que ya está todo funcionando entonces vamos a ver si soy capaz de hacerlo vale muy bien pues esto lo voy a quitar bueno esto lo voy a dejar así esto lo voy a poner aquí y me voy ya con vosotros aquí un segundito aquí estamos hola bienvenidos un día más a este canal de educación y demás que bueno pues así hemos estado un tanto ocupados estos últimas semanas pues eso poniendo notas y haciendo evaluaciones y corrigiendo muchas cosas y ahora pues somos plenamente conscientes de que lo que sea la causa cerca quedan muy poquitas semanas y bueno pues que como lo prometido es deuda porque hoy he prometido a ciertas personas que corregiría algunos ejercicios de genética de genética mendeliana para ser más exactos que pueden entrar en ese examen de bau que que tenéis que hacer esto es un poquito como se me parece que estoy ahí como colgando entonces pues voy a explicar unos conceptos básicos fundamentales para poder empezar y pues nada nos vamos a dedicar a resolver unos ejercicios voy a bajar esto un poquito porque me muestra un poco así no y si así que bueno pues vamos a empezar con los con los conceptos básicos vale entonces voy a ver si me puedo poner aquí en la pizarrita hasta que tengo y empezar pues a relatar cosas más que nada para saber definir que me van a preguntar es decir qué es lo que lo que vamos a tener que hacer como tenemos que plantear los problemas y al final pues saber que lo que se basa en resolver un problema es primero en leerlo en entender que me están pidiendo en plantearlo y en resolverlo correctamente con lo cual pues para todos los ejercicios de genética siempre va a haber un vocabulario que es digamos específico de todo esto vale pues vamos a ello tenemos aquí unas cuantas definiciones que sí que me gustaría comentar con vosotros a ver qué tengo yo por aquí todo 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 vale bueno un momentito bien se me fue vale bueno pues vamos a comentar unas definiciones vale está esto todo correcto y venga a ver si puedo escribir así un poco porque tengo esto aquí ocupando un montón entonces voy a ir poniendo aquí palabras y lo voy a ir explicando vale pues para empezar así muy rápidamente vale lo primero que son los genes vale son porciones de adn que contienen información que van a codificar para una cadena polipeptidica también llamado proteína vale con lo cual esto es lo que a nosotros nos va a interesar en esta clase de problemas vale estamos hablando de genética mendeliana no os olvidéis vale con lo cual pues bueno ahí tenemos para empezar a ver los genes por aquí vale bueno tenemos cromosomas que esto es también ya los hemos visto cromosomas vale que estamos hablando en este caso de cromosomas eucarióticos es decir de células eucariotas donde pues básicamente tengo ese adn que está bastante compacto tiene unas estructuras llamadas nucleosomas etcétera etcétera y en los cromosomas pues se encuentran los genes vale nada nuevo vamos a ver que no me pierdo yo vale aquí llega cosas como mirar una cambra de color locus vale locus locus que es esto de locus es el sitio del cromosoma donde se va a encontrar un gen determinado entonces fijaros voy a pintarlo aquí en rojito voy a hacer aquí un cromosoma de una sola cromatida dice ese cromosoma simple vale entonces ese locus que voy a poner con este color pues por ejemplo se encontraría aquí vale este locus es esto de aquí es una pequeña porción de ese cromosoma donde se va a encontrar pues un gen en concreto vale o el alelo de un gen que ahora vamos a ver que es el alelo de acuerdo pero el locus es el sitio concreto donde se va a localizar eso vale luego tenemos genes alelos es decir los genes pueden ser alelos vale y esto que una dices es mira bueno aquí abajito alelos que son los alelos pues fijaros los alelos son las posibilidades diferentes que tienes para un gen que determina un carácter bueno dice pues me queda igual no entonces que es un carácter y que es eso de determinar nada ni determinar que bueno pues vamos a ello a ver tú tienes por ejemplo un gen vale que esto es lo que te van a pedir ahora tienes el gen del color de pelo vale y entonces dentro de ese gen vale esto es el gen dentro de ese gen vas a tener los alelos siguientes y lo vamos a poner siempre en el planteamiento programa entonces se suelen definir con letras letras mayúsculas para genes dominantes es decir aquellos que se van a expresar tanto en homo ciego si comentero ciego así que vamos a ver se supone que ya domina es un poquito de esto vale en otro momento de mi vida haré un vídeo explicando ya el detalle pero lo que nos van a pedir y nos van a preguntar por genes los genes son esas características entonces aquí color de pelo es el gen que alelos tenemos pues el marrón por ejemplo el marrón tenemos el rubio por ejemplo tenemos el moreno etcétera vale esto son los alelos vale esto de aquí son los alelos de acuerdo y son pues posibles combinaciones para un gen que determina un carácter que en este caso el carácter es el color del pelo vale entonces aquí tenemos el gen aquí a este lado aquí tenemos los alelos vale generalmente los problemas pues a lo mejor aparecen dos alelos para un mismo gen o aparecen tres o alguno más tampoco penséis que en los problemas que van a meter en la eva van a ser muy complicados con lo cual no vamos a tener esa clase de problemas vale voy a echar un vistacito porque como estoy yo solo aquí vale bueno pues vamos a ver con alguna cosita más que sí que hay que dominar antes de empezar aquí a explicar nada vale de acuerdo entonces vamos aquí como bien sabéis cuando nosotros como somos seres diploides es decir tenemos doble dotación cromosómica pues tenemos aquí un cromosoma vale y aquí tenemos el otro cromosoma uno de ellos por ejemplo va a ser paterno y el otro va a ser materno dentro de cada cromosoma vamos a heredar unos genes entonces aquí voy a pintar un locus vale para un gen determinado por ejemplo el color del pelo vale podríamos estar pintando este y ahora lo que voy a determinar para cada uno de estas características es pues una letrita vale por ejemplo marrón rubio moreno tenemos que pensar cuál es el dominante y cuál es el recesivo vamos a explicar dentro de alelos vamos a hacer aquí una sección que es la dominancia que es el dominante y que es el recesivo vale entonces por ejemplo vale imaginaros vamos a hacer algo que solamente tenga dos alelos vale para simplificar la explicación los alelos se heredan y se heredan en los cromosomas que hemos heredado paternos de padre y de madre vale entonces los alelos son copias de ese gen de color de pelo entonces para definirlos en los problemas pues vamos a utilizar letras por ejemplo el dominante por lo llamamos a mayúscula y el recesivo a minúscula que significa dominante recesivo que combinaciones tengo pues como somos diploides vamos a tener combinaciones de 122 vale de dos en dos es decir por ejemplo yo puedo haber dado el dominante de mi padre y el recesivo de mi madre vale más combinaciones por ejemplo pues vamos a hacer las tres combinaciones no puedo haber heredado bueno perdona que no me salgan iguales vamos a hacer aquí una segunda y aquí una tercera combinación estoy pintaría estaría pintando los mismos cromosomas entonces paspas vale pintamos aquí el locus podría tener dominante de padre dominante de madre haberlos heredado o haber heredado por ejemplo el recesivo de padre y recesivo de madre vale entonces en una dominancia normal el que determina qué carácter se va a expresar es el dominante vale es decir vamos a pintarlo bien en este el a determinaría para por ejemplo pues ponemos aquí marrón y el a minúscula para el pollo que se moreno es la realidad sería al revés no pero bueno estamos haciendo un ejemplo así un poco artificial vale entonces aquí como tengo este dominante es el que marca qué carácter se va a expresar entonces aquí lo que se expresaría sería el carácter marrón de pelo vale en este caso los dos son dominantes con lo cual no hay duda el marrón vale sería el carácter que se expresaría y aquí como tengo los dos recesivos en una dominancia completa como es lo que estamos viendo cuando hay dos recesivos pues eso sería recesivo con lo cual el carácter recesivo sería el moreno es decir cuando algo es recesivo para que se pueda expresar necesito las dos copias del recesivo de acuerdo para que se exprese un dominante que son estos casos que tenemos aquí los dominantes dominantes que serían este caso y este caso con que haya sólo una copia como en este caso vale pues ya se estaría expresando ese carácter dominante y si están las dos lógicamente las dos de acuerdo con lo cual esto lo tenemos así de esta manera esta dominancia completa vale entonces aquí pues tenemos que manejar más vocabulario a ver un momentito que voy a mirar a ver que esto vale ok venga pues voy a seguir yo con aquí estamos vale entonces pues bueno tengo aquí mis dominantes aquí me recesivos cuando tengo dos copias por ejemplo del mismo alelo como aquí en este caso y aquí en este caso vale cuando las dos copias son iguales a eso lo llamo homocigoto homocigoto vale este sería el homocigoto recesivo y este sería el homocigoto dominante vale a estos homocigotos dominantes y recesivos también se le llama razas puras porque así aparece muchos ejercicios de acuerdo con lo cual si tú tienes las dos copias del mismo alelo tanto si es dominante como si es recesivo se denomina razas puras vale con lo cual pues éste y éste por acá todo vale también se denominan así cuando ya tienes como en este caso una copia de cada a esto lo llamo heterocigoto heterocigoto hetero de diferente cigoto vale o también se llama híbrido vale híbrido en los problemas o sea que tenemos híbridos tenemos razas puras tenemos heterocigotos y tenemos homocigotos de acuerdo eso tenemos que dominar pero si no no vamos a entender que nos están pidiendo de acuerdo a cosa importante también que nos van a pedir de todo este follón bueno nos van a pedir básicamente que te van a decir que digas pues nos van a pedir lo siguiente de todo esto vamos a hacer aquí como un bocadillo me van a pedir la proporción la proporción vamos a ponerlo aquí así proporción de genotipos genotipos vale que son los genotipos esas combinaciones de alelos pues por ejemplo que digas cuántas veces sale pues este terocigoto cuántas qué porcentaje de a mayúscula a minúscula vale la herencia en lo que es la generación siguiente pues oye han salido 25% a mayúscula a minúscula pues ahí estás dando un genotipo o un 25% a mayúscula mayúscula ahí estás dando un fenotipo siempre te piden porcentajes vale proporciones lo otro que te pueden pedir son los fenotipos vale que son los fenotipos los caracteres que se van a expresar en este caso cual sería que te estarían pidiendo a ver qué porcentaje van a ser marrones qué porcentaje van a ser morenos vale pues eso es lo que te están pidiendo con fenotipos en estos ejercicios de acuerdo entonces no tienen por qué coincidir es decir hay veces que a lo mejor te coincide el porcentaje de genotipos con fenotipos pero hay otras veces que no de acuerdo y eso es lo que tienes que tener en consideración para hacer esto esto es un repaso rápido de nociones que tenéis que tener ya vale a estas alturas para ahora para poder entender esto que más que más que más bueno las vamos a poner un momento lo que son las tres leyes de mendel que creo que esas también las tenéis ahí vistas bueno las supongo que las manejaréis no pues la primera y la segunda ley de mendel tiene que ver con ejercicios muy sencillitos en el que tú vas a tener básicamente un gen vale un gen con dos o más alelos que es lo que vas a utilizar vale y por otro lado pues tienes que también tener en cuenta la tercera ley de mendel donde se va a hablar de dos genes vale en este caso porque son cosas sencillas es decir pues te van a dar un gen para el color de pelo y a lo mejor otro gen para la longitud del pelo y con eso ir haciendo problemas de acuerdo entonces no me quiero enrollar más y vamos a ir a lo que vamos que es a ver unos ejemplos de ya habiendo visto esto un poco unos ejemplos de ejercicios vale recordad tipo de ejercicios la genética nevau tenemos un bloque grande que son ejercicios de genética mendeliana donde nos vamos a encontrar un gen o dos genes es decir primera y segunda ley de vender o tercera en el que o bien me van a pedir qué porcentaje de genotipos y qué porcentaje de fenotipos va a tener las generaciones filiales es decir los hijos de esos cruzamientos que voy a hacer y luego por otro lado a lo mejor me pueden preguntar ya sabiendo cómo son los hijos me pueden preguntar cómo son los padres con lo cual esos son los dos tipos fundamentales de ejercicios de genética mendelina el otro gran bueno el otro gran tipo de ejercicio que se postula para la evau es el de los árboles filogenéticos es decir te van a dar un arbolito de descendientes y entonces te van a hacer una serie de preguntas esta herencia es recesiva es dominante qué pasa aquí no entonces en vez de explicarlo todo así a mogollón pues vamos a ir viendo ejemplos con lo cual pues voy a voy a cambiar esto un poquito voy a ver aquí una cosa si vale un poco antes ahí estamos anda buenas tardes no sé reyes muchas gracias y bueno es que lo había prometido y aquí estoy ligado intentando explicar unos ejercicios pero muchas gracias hay muchas gracias por estar ahí voy a cambiar ahora mismo a ver si quiere funcionar mira aquí tengo unos problemas resueltos vale pues descargados lo podéis encontrar en cualquier sitio y entonces pues vamos a ver unas cuestiones y por lo menos por irlas explicando y ver un poquito espera que voy a quitar esto para que se vea un poquito más grande y voy a hacer esto tal que así de manera que yo creo que se verá un poco mejor vale entonces vamos a irlas haciendo poco a poco yo espera que me voy a la pizarra pues acaso tengo que explicar algo más y a ver a ver a ver que yo quiero hacer una nueva ya está vale entonces leo primero vale dice los individuos que manifiestan un carácter recesivo que ya hemos visto sólo homocigóticos o heterocigóticos para el carácter vale porque estamos hablando de manifestar un carácter recesivo es decir algo que veo con mis propios ojos es decir hablamos de fenotipo vale esto es fenotipo que son homocigotos o heterocigotos lógicamente si son si manifiesta ese carácter recesivo a la fuerza tiene que ser homocigótico vale entonces espera que a ver si voy cambiando aquí por ejemplo no espera que me cambio es que tengo aquí un follón de cosas abiertas que no me quiero yo tengo aquí este cromosoma simple este otro cromosoma este de mi padre este de mi madre por ejemplo y tengo un locus vale recordar una localización aquí dentro de estos cromosomas vale pues con un gen vale un gen recesivo a y otro a minúscula imaginaros que esto podría ser pelo blanco por ejemplo pelo blanco solamente con esta combinación el pelo blanco aparecería porque porque si tuviera esta otra por ejemplo vamos a poner la otra combinación en la cual aparecería una sola copia del gen recesivo vale por ejemplo aquí pues aquí tendría a minúscula y aquí el dominante la mayúscula en este caso en el que estamos hablando de un heterocigoto aquí el pelo blanco no aparecería con lo cual necesariamente cuando se manifieste un carácter recesivo tiene que ser homocigoto es decir tiene que tener las dos copias del alelo recesivo que la ley lo recordar que es digamos las opciones diferentes que hay para un gen no pues cuando sea el recesivo dos copias del mismo venga vamos a seguir con el siguiente a ver a ver a ver espérate joder que está hacer los cambios rápido tengo que que ver a ver alguna manera de hacerlo rápido rápido vale mira la contra plasia es una forma de enanismo este es este muy socorrido vale este les gusta bastante debido a un crecimiento anormalmente pequeño de los huesos largos que se hereda por un único gen vale dice dos enanos a contra plásticos dos personas con esta con esta exposición genética que trabajan en un circo vaya tela menos ejercicios que hacían se casaron y tuvieron y tuvieron un hijo a contra plástico y después un hijo normal por cierto se nota que está muy desfasado porque además se tenían que casar para tener hijos pero bueno vamos a seguir leyendo dice es la contra plástica un carácter dominante o recesivo y por qué y luego la ve cuáles son los genotipos de los padres vale cuando nos enfrentamos a un ejercicio de estas características hay que irlo leyendo poco a poco despacito vale para ir digamos que es una labor de traducción no de que de lo que me están pidiendo entonces dice tenemos donde están dos enanos a contra plásticos es decir los dos presentan esa enfermedad vale estamos diciendo que se hereda por un único gen no hay más implicados o sea estamos hablando un gen se casaron y tuvieron un hijo a contra plástico y después un hijo normal es decir han tenido uno normal y uno con la enfermedad entonces dice esa contra clase un carácter dominante o recesivo entonces la contra plástica es un carácter dominante vale ya que en caso contrario ambos progenitores tendrían que ser homocigóticos a contra plásticos la línea entonces no podrían tener un hijo normal vamos a verlo vale porque esto así dicho fijaros venga a ver este nuevo perdonada aquí aquí estamos venga vuelvo a la presentación vale pues voy a hacer otra página aquí total sea por páginas virtuales entonces pues nada voy a pintar aquí dos cromosomas vale y aquí voy a pintar los el locus el locus por cierto cuando es uno hablamos el locus cuando hablamos de varios cuando hay más de un gen hablamos de loci varios loci un locus entonces pues fijaros vamos a suponer bueno vamos a hacer antes de esto siempre hay que plantear el programa entonces vemos a contra plástica no está la enfermedad contra plástica contra plástica y aquí pues tenemos vamos a pintar una mayúscula y una minúscula y aquí entonces pues no sabemos vale si es un carácter recesivo dominante entonces vamos a irnos a lo que es el problemilla este y te dice dos enanos a contra plásticos trajo un circo se casaron y tuvieron un hijo a contra plástico y un hijo normal es decir vamos a hacer la primera suposición la de que la contra plástica está ligado al carácter dominante ahora vamos a contra plástica contra plástica es decir en el momento en que tengan uno de estos ya van a tener la enfermedad vale así que vamos a ver decimos los dos que se casan tienen la enfermedad con lo cual vamos a hacer a la pareja aquí en cuestión que no tienen por qué casarse para tener hijos una vez más y vamos a poner aquí vale este en azulito y este en azulito y aquí se pone una equis que indica pues un cruce entre estos dos vale aquí vamos a poner pues por ejemplo que este es él y esta es ella vale y aquí vamos a poner una p grandota porque cuando tú estás resolviendo un problema genética a la p es a lo que llamamos la generación parental vamos a hablar de generaciones la primerita es la parental es decir los padres no que generalmente es de lo que te da la información entonces los dos tienen la enfermedad con lo cual significa que según mi supuesto aquí debería haber una mayúscula y aquí una mayúscula ya desconocemos que hay en el otro no en el otro cromosoma no lo sabemos vale no lo sabemos todavía con lo cual ahí nos queda entonces dice que tuvieron un hijo a contra plástico y un hijo normal vale pues vamos a pedir a poner aquí la combina las combinaciones de los hijos este va a tener una mayúscula y lo otro no sabemos este es el a contra plástico con otro clásico vale y como estamos haciendo el supuesto de que la contra plasia vamos a pintar los otros colos para distinguirlo es debido a un gen dominante si el otro es normal pues por narices tiene que ser a minúscula a minúscula es decir este sería normal y esto no lo está dando el ejercicio con lo cual fijaros que aquí ya sé que tengo dos a minúsculas y aquí una mayúscula y un hueco vale sabiendo ya esto vale lo que tengo que averiguar es cuál es el otro alelo que falta aquí en el padre y la madre esto lo que tengo que averiguar pero ya tengo esto aquí de acuerdo entonces si ya sabes que tienes aquí 22 a minúsculas eso implica que cuando haces el cruce de esto vale pues a la fuerza aquí tendría que haber una a minúscula y aquí una minúscula de lo contrario esto no podría salir así o sea no podrías tener un homocigoto recesivo si no fuera por esto vale es decir aquí estamos hablando de una segunda ley de mendel como la copa de un pino vale porque sólo es un gen y estamos hablando de que aquí aparece vale el carácter homocigoto recesivo entonces si os acordáis que supongo que ya lo habréis visto pues ya sabiendo esto lo que voy a hacer aquí es un cruce es un cuadro de punet para hacer este cruce siempre lo que tengo que sacar antes son los gametos es decir aquí nos vamos a meiosis y tendría que sacar los gametos de los padres bueno pues aquí generalmente se pone así vale voy a poner una mayúscula y rodeado de un círculo este sería uno de los gametos que sería este que tendría este cromosoma y el otro gameto pues se llevaría este otro cromosoma y aquí pues tengo lo mismo a mayúscula y otra a minúscula por aquí vale entonces para averiguar esto que falta que ya es de lógica haga que una tablita como pueda con el agua como esta que tengo que no tengo una regla y bueno intenta hacerlo esto recto y esto siempre pues se pone así no pues aquí por ejemplo pones los gametos el padre aquí arriba y aquí pues los de la madre aquí abajo vale entonces pues bueno esto es tan fácil como vamos a cerrar esto por acá esto por aquí perdonadme que es que tengo un pulso yo con esto que ya me des acostumbrado y bueno ahí va va más o menos voy a cambiar a negro vale pues aquí pongo el del padre no pues aquí está el padre a mayúscula a minúscula y aquí a mayúscula a minúscula y aquí lo único que hago es el cruce no pues aquí tendría una mayúscula a mayúscula una mayúscula a minúscula a mayúscula a minúscula y aquí una minúscula a minúscula de acuerdo entonces ya sabes que esto de aquí es esto de aquí con lo cual estos dos cuando tienen hijos tienen un 234 es decir un cuarto no un cuarto de probabilidades o lo que quiere decirse también un 25% de probabilidades de tener un hijo normal vale cuando las tres cuartas partes que son vamos a ponerlo no sé si tengo un subrayado sí creo que aquí no sé si lo que feo bueno vamos a pintarlo así cuando las tres cuartas partes que serían estos tres vale a ver un momento estas tres cuartas partes es decir un 75% van a ser acondroplásticos no nos saca de la duda de si esta combinación es esta o sea esto puede ser así o puede ser a mayúscula a minúscula tienes esta combinación y esta combinación a mayúscula a mayúscula vale eso no lo podemos saber pero sí que sabemos ya habiendo hecho el primer supuesto diciendo no no la acondroplasia lógicamente es un carácter dominante que cuadra los datos con lo que me pedían en el ejercicio porque que de lo contrario si fuera un carácter recesivo no podrían tenerlo los padres es decir imaginaros que en el segundo supuesto este es el que determina la acondroplasia según estos resultados que me dan sería imposible vale que este fuera acondroplásico y este fuera acondroplásico porque porque es un heterocigoto y el gen recesivo es este es decir se va a expresar este de aquí no este con lo cual el segundo supuesto no puede ser vale no sé si se entiende más o menos se debe a ese carácter vale es un carácter dominante clarísimamente yo lo he hecho ahí en una tablita para que se entienda un poco mejor la solución vale bueno pues visto este vamos a hacer el otro más que hoy vamos a ver si nos ha tiempo a ver alguno mira por ejemplo este es este es el típico vale uno chiquitito que es primera y segunda ley de mendel y entonces pues sólo hay un gen ahí espera que no sé si lo estáis viendo porque no vale ahí ahí estamos vale entonces bueno pues tenemos aquí dice la lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo n vale es decir tengo un alelo recesivo y me voy a ver si bueno y la lana blanca a su alelo dominante n mayúscula vale es decir alelo recesivo lana negra alelo dominante lana blanca al cruzar un carnero blanco aquí es donde hay que empezar vale a traducir vale es decir paso por paso vamos traduciendo frase por frase lo primero es plantear que ya tienes el gen o el gen es el color de la lana los alelos son n minúscula lana negra n mayúscula lana blanca eso ya lo puedes plantear desde un inicio vale vale y aquí dice al cruzar un carnero blanco con una oveja negra en la descendencia apareció un borrego negro vaya a trabajar lenguas cuáles eran los genotipos de los parentales bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces si ya sabes que los individuos de color negro vale tienen que ser a la fuerza homocigóticos porque el la lana negra es un alelo recesivo es decir para que ese carnero sea de color negro tiene que tener como veis aquí la doble copia del n minúscula porque si no no sería negra sería blanca vale porque es un carácter recesivo y estamos hablando de una dominancia completa hay un alelo dominante que domina sobre uno recesivo y para que se exprese el recesivo como hemos dicho al principio tiene que haber las dos copias del recesivo vale con lo cual ya sabes que cruces un carnero blanco con una oveja negra la oveja negra la tienes clarísima vale es en y minúscula n minúscula con lo cual ya lo tienes ahí vale lo que no sabe muy bien es esta n de aquí vale que está en y minúscula no lo sabes porque te dice el carnero es blanco vale este es el carnero blanco que se cruza con la abeja negra la abeja negra está clara pero el blanco puede ser n mayúscula n mayúscula o en y menos n mayúscula ni minúscula vale no lo sabemos todavía de acuerdo éste lo han puesto aquí la solución pero vamos que no lo sabes porque tanto el heterocigoto como el homocigoto dominante sería blanco y no lo sabes bueno y ahora es donde te dan la pista para que ya y les fino de cómo sacar esta n minúscula dice en la descendencia apareció un borrego negro pues es que es blanco y en botella en este caso es negro y en botella es decir si aparece un borrego negro en la descendencia es que por narices no te queda otra que el carnero blanco cuyo segunda alelo desconocías tenga que ser una n minúscula porque fijaos tenemos aquí logamento sacado vale n minúscula minúscula todo el gameto van a ser n minúscula eso está clarísimo el carnero blanco n mayúscula y esto no lo sabemos todavía imaginar que no lo sabemos no entonces sabes que si cruzas este gameto con este te sale n mayúscula n minúscula es decir estos son blancos vale y si cruzas si estoy imaginar que fuera una n mayúscula vale sería n mayúscula n minúscula con lo cual todos serían blancos no habría ninguno negro mirad lo voy a hacer en la pizarra para que me lo veáis voy a poner aquí otro nuevo voy a cambiar esto de nuevo vale y lo voy a dibujar fijaros vale decimos que este es el carnero blanco este es el carnero blanco si es que esto es más fácil carnero blanco tenemos este alelo el otro ni idea y esto se cruza con una oveja negra la oveja negra de la familia vale entonces pues nada la oveja negra por narices porque te lo dicen en el enunciado es homocigoto recesivo n minúscula n minúscula vale cruce y me dicen que sale un borrego blanco es decir uno que va a ser así borrego blanco y un borrego negro no lo recuerda si va a ver que voy a borrar que se me ha ido y aquí un borrego negro vale entonces el borrego negro yo siguiendo aquí pondría generación parental todo bien hecho no está la generación f1 aprovechamos para nombrar la que está la primera generación filial vale la generación filial es los primeros hijos vale pues el borrego negro a la fuerza pues ya me lo están diciendo que es en el minúscula en el minúscula porque me lo han dicho en el en el enunciado entonces lógicamente es que vamos a ver si yo hiciera este supuesto vamos a hacerlo aquí en chiquitito que esto fuera así y los cruzara está la p aquí sacaría los gametos aquí son todos n y aquí son todos en el minúscula cuando tú cruzas esto tienes el cien por cien en la f1 de heterocigotos que esto van a ser blancos con lo cual esto amigos no puede ser imposible esto no puede ser vale sin embargo si tú haces el segundo supuesto que dice bueno pues esto vamos a hacerlo de otro color es una n minúscula pues cuando tú sacas aquí los gametos pues aquí tienes una n mayúscula una n minúscula y aquí una n minúscula que es lo que sale en el ejercicio vale entonces cuando yo hago este por este me sale una n mayúscula n minúscula y cuando hago este por este me sale una n minúscula una n minúscula supuesto correcto y esto es lo que tendríamos que explicar aquí más fácil imposible de acuerdo o sea un ejercicio súper sencillo que más que más vamos a volver a poner el navegador para vale fácil sencillo de acuerdo fijaros voy a voy a aprovechar para comentar una cosa por cierto para los que me veis de clase que no he comentado vale así que lo voy a comentar aquí por si acaso estáis por ahí vale que es el retrocruzamiento prueba es decir es una prueba que hacemos para cuando no sabemos si qué tipo de genotipo es yo que sé un individuo en concreto mira voy a poner un ejemplo aquí imaginaros que yo voy a voy a quitar esto a ver fuera 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 entonces digo bueno yo este es mi supuesto este es mi supuesto pero tú tienes el borrego blanco y el borrego negro y tú has hecho esto en una hoja de papel y dices bueno como lo hago yo en la realidad para saber que este borrego blanco no es una n mayúscula n mayúscula imagínate que no tienes ni idea y dices yo sé que el dominante es blanco pero este individuo en concreto lo que quiero saber este de aquí este amiguete es si esto tiene aquí una n minúscula o si es una n mayúscula no tengo ni idea que puedo hacer vale pues hay un concepto que se llama retrocruzamiento prueba mira voy a poner aquí o cruzamiento prueba cruzamiento prueba prueba entonces en qué consiste esto pues tú coges el borrego en cuestión del cual no tienes ni la más remota idea de que le lo tiene ahí y lo vas a cruzar precisamente por uno que va a ser homocigoto recesivo vale homocigoto recesivo de acuerdo esto es el cruzamiento prueba ahí va quita la nota adhesiva fuera 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 vale entonces qué posibilidades tengo aquí pues vamos a ponerlos en colorines una vale que esto sea imagínate una n mayúscula en este caso vale como hemos hecho aquí esto es el 100% homogénea es decir vale una primera ley de mendel estoy cruzando razas puras y me va a salir 100% hetero cigoto vale si es una n minúscula es la segunda opción y entonces que me va a salir pues me va a salir lo que hemos visto aquí vale es decir me va a salir el 50% vale 50% en este caso el tercicoto blanco y el otro 50 nuestros amigos negros borribitos negros vale entonces si yo tuviera que hacer esto la realidad que por cierto esto puede ser una pregunta de bau vale de decir que haces para averiguar el genotipo parental en el caso de que tengas uno que o sea este supuesto no pues retrocruzamiento prueba a un cruzamiento prueba en el cual cruzamos por un homocigoto recesivo y en todo momento estamos considerando que hablamos de dominancia completa vale recordad que si lo habéis visto ya hay excepciones a la ley de mendel entre otras cosas está la codominancia está la herencia intermedia y luego están alteraciones epistásicas y alteraciones no epistásicas donde generalmente cuando se hacen algún tipo de problemas que sean relacionados con esto o bien hablamos de codominancia o dominancia intermedia en epistásicas no se suele meter nunca vale porque es un más complejo porque requiere más tiempo y para una de bau no los preguntan para hacer un ejercicio sí como teoría pero no para esto vale bueno pues espero que haya quedado más o menos claro voy a explicar otro más y me voy a ir porque ya se me está haciendo esto un poquito demasiado extenso con lo cual no sé ya tiene que ser a la vuelta a la vuelta hablamos de qué día hablamos vamos a poner una fecha aquí para volver pues hablamos del día 20 por ejemplo y es posible que me si me anime pues sigamos el 21 haciendo árboles de esto de pedigree o el 20 me le voy a hacer árboles de pedigree vale pero vamos a hacer uno más por lo menos vamos a ver a ver a ver a ver entonces voy a cambiar yo esto y vamos a poner uno vale bueno este sí que este es otra chorrada venga hablando de de excepciones a la ley de mendel voy a poneros una una cosa muy tonta además que siempre gusta mucho el don diego de noche que es una planta que tiene una flor vale con unas características especiales entonces vemos va a poner aquí a ver aquí estoy dice en el don diego de noche mira bilis jalapa el color rojo de las flores lo determina el alero c mayúscula r mayúscula vale esto tiene una intencionalidad es decir dónde está la única letra no tiene una intencionalidad que ya prácticamente solamente habiéndote puesto eso ya sabes de qué se trata el ejercicio dice bueno tienes el alelo c mayúscula elevado a re mayúscula dominante incompleto sobre el color blanco producido por el c mayúscula b mayúscula siendo la siendo rosas las flores de las plantas heterocigóticas si una planta con flores rojas se cruza con otra de flores blancas cuál será el fenotipo de las flores de la f1 el f2 resultante de cruzar entre sí dos plantas cualquiera de la f1 vamos a ver lo tenemos aquí fijaros las flores rojas vale en este caso esto voy a ponerlo así bien grandote a ver voy a poner aquí otra 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 página y voy a cambiar esto un segundo aquí vale esto vale esto es imaginaros vale vamos a explicar las excepciones a la ley a las leyes de mendel excepciones no explicado las leyes de mendel como tal las he pasado por encima porque entiendo que de cuarto de la eso ya sabéis y bueno ya ya estamos ahí esto también no a leyes de mendel que son excepciones vale es decir las leyes de mendel tenemos el caso de vamos a poner aquí en negro dominancia completa que es de lo que hemos venido hablando hasta hace nada vale es decir hay una de lo dominante otro recesivo y entonces pues uno domina sobre el otro es decir éste domina sobre el otro se pone así con un mayor que vale eso es dominancia completa esto es lo que se ve en leyes de mendel ahora está dos casos más que suelen caer en ejercicios con dominancia con dominancia dominancia y dominancia intermedia vale estos son muy sencillitos de entender dominancia intermedia vale pues fijaros en este caso vamos a poner aquí que a imagínate ya que estamos con el donde va de noche esto es rojo vale y el a minúscula es blanco imaginaros vale el recesivo vale en el caso de dominancia completa vamos a hacer aquí un cuadrito tenemos lo siguiente posibilidades a mayúscula a mayúscula a mayúscula a minúscula y a minúscula a minúscula en el caso de dominancia completa pues como hemos dicho antes estos dos vale van a dar un fenotipo rojo vale porque aquí está el dominante ya que el recesivo esto cuenta como rojo y esto lógicamente rojo y este chiquitín queda queda aquí que sería el homocigoto recesivo sería blanco vale siguiente con dominancia vale pues aquí es que la con dominancia pues tenemos lo siguiente vamos a poner por ejemplo a y vamos a poner en este caso vamos a cambiar esta minúscula por una vez y aquí pues ponemos una vez en este caso los dos son dominantes es decir los dos se van a expresar simultáneamente si esto fuera una flor de una planta que tuviera este esto genético dominancia aquí lo que tendríamos sería estas posibilidades a mayúscula a mayúscula minúscula y a minúscula minúscula vale en este caso esto sería vamos a ponerlo en verde aquí esto sería pues como los dos son rojos este sería rojo vale y la minúscula minúscula bueno en este caso perdonad que es verdad que lo he cambiado voy a poner es un nombre el que le he puesto perdonadme a mayúscula b mayúscula b mayúscula b mayúscula vale este como tiene las dos copias de blanco pues esto que color sería vamos a ponerlo en verde otra vez este sería blanco y en una co dominancia cuando los dos están en heterocigosis como los dos son igual de dominantes se van a explicar se van a expresar los dos el fenotipo vale se va a ver con los propios ojos es decir tendríamos una flor que sería lo mejor imaginaros roja con puntos blancos vale con puntos blancos es decir los dos genes vale expresarían los dos caracteres simultáneamente eso es con dominancia vale ahora vamos a volvernos al ejercicio para ver el detallito a ver un momento que estoy yo aquí aquí es venga el detallito vamos al detallito dice el don digo de noche color rojo de las flores el alelo cr mayúscula dominante incompleto sobre el color blanco producido por el cb mayúscula siendo rosas un momento rosas tenemos cuando cuantos fenotipos tenemos aquí el rojo el blanco y ahora resulta que hay un tercer fenotipo que es el rosa esto no es codominancia lógicamente que es podemos explicarlo un segundito y ya con esto os dejo esta noche a ver a ver a ver a ver que me vuelva yo aquí está vale pues aquí como podéis ver en una dominancia intermedia vale pues voy a tener los siguientes supuestos vale el a mayúscula a mayúscula el a mayúscula a minúscula y el a minúscula a minúscula vale en este caso el a mayúscula a mayúscula va a dar un fenotipo rojo de flor vale pétalos rojos el a minúscula a minúscula lógicamente el recesivo homocigoto pues va a dar un color blanco vale pero en herencia intermedia que ese es el caso intermedia el fenotipo del heterocigoto es decir de este chiquitín de aquí va a dar algo intermedio entre el rojo y el blanco vale es decir si cogiera por ejemplo cuando cogemos pintura roja y blanca y las juntamos unas témperas me da un color rosa vale pues en este caso el tercer fenotipo que aparece aquí es el color rosa y por eso cuando aparecen fenotipos que son intermedios entre los homocigotos dominantes y recesivos aquí hablamos de el fenotipo de herencia intermedia que sería el rosa en este caso ¿no? entonces si nos volvemos al ejercicio en cuestión aquí lo tenemos pues ya sabemos ya lo podemos hacer ¿no? porque la única duda que te podía saltar aquí es si es una codominancia o es una herencia intermedia ya os digo si aparece don Diego de noche es herencia intermedia y se acabó o sea que no tenemos más vamos a ver la resolución ¿vale? entonces ya lo tenemos ¿no? ¿cuál será el fenotipo de las flores de la F1 y la F2? es decir, primeros hijos, segundos hijos generación filial 1, generación filial 2 vale tenemos la el genotipo y el fenotipo de la parental que es lo que nos están dando aquí es decir ¿dónde es? ¿dónde está? vale si una planta con flores rojas ya sabes que por narices es homocigoto dominante de R mayúscula que es el rojo se cruza con otra de flores blancas o una vez más homocigoto ¿vale? en el caso del blanco ¿vale? pues aquí tenemos los dos alelos iguales y aquí pues también ¿no? dice ¿cuáles son genotipos y fenotipos de las F1 y las F2? bueno pues aquí tenemos hacemos logametos de la de la generación parental es decir todos son iguales todos son C R mayúscula y aquí todos son iguales son todo C B mayúscula cuando yo los junto como son dos razas puras voy a obtener ¿vale? pues una generación que es heterocigota en su totalidad es decir C R mayúscula C B mayúscula y todas en su totalidad van a tener este genotipo y todas en su totalidad el 100% van a presentar el genotipo de una herencia intermedia ¿vale? de acuerdo con lo cual la primera generación estará formada por plantas heterocigotas con flores de color rosa vamos a ver la F2 además esto es otra pista dice ¿y de la F2? ¿cuál es el genotipo el fenotipo de la F2? y dice yo que sé ¿no? porque si puede haber varias posibilidades el F1 que es lo que generalmente suele pasar es decir pues unas flores salen de un color otras de otra pero si no te dicen nada ya te están dando la pista de que va a ser el 100% de la generación F1 igual homogénea idéntica entonces si te están preguntando ahora la de la F2 y dices ¿y con qué narices cruzo yo esta? pues con lo único que hay esta misma porque el 100% son todas iguales entonces no te queda más remedio que juntar pues dos individuos de la F1 y como son todos iguales 100% iguales pues haces un cruce entre dos heterocigotos que es lo que te están pidiendo en esa segunda parte de la pregunta pues se hace ¿vale? dice flores rosa F1 ¿vale? heterocigoto y aquí heterocigoto entonces sacas gametos CR mayúscula CB mayúscula CR mayúscula CB mayúscula este cruce lo están haciendo así pues alabrabas un poco pues cruzando los gametos y sacando ¿vale? y recordad que se puede hacer un cuadro de punet que es como lo que he dicho yo antes mucho más sencillo ¿vale? gametos del padre gametos de la madre y cruzas y te salen pues en ese caso como hablamos de un solo un gen pues cuatro posibilidades distintas entonces ¿cuáles son? fijaros CR mayúscula CR mayúscula CR mayúscula CB minúscula CR mayúscula CB minúscula y CB mayúscula CB mayúscula ¿vale? es decir tengo un cuarto que van a ser rojas eso está claro tengo un cuarto que van a ser blancas eso está claro y aquí tengo una y dos que van a ser heterocigotas es decir dos cuartos es igual a un medio es igual a un medio de rosas ¿vale? entonces porcentaje 25% rojas 25% blancas 50% rosas y dice la pregunta B ¿cuál será el fenotipo de la descendencia obtenida de un cruzamiento de las F1 con su progenitor rojo y con su progenitor blanco? pues se hace porque ya tienes la descendencia obtenida de la F1 ya sabes que es toda aquí la teníamos heterocigota con lo cual esto ya lo sabes ¿no? y aquí te están diciendo con que lo con que lo tienes que que cruzar es decir uno es rojo y otro es blanco más fácil o imposible pues se hace rosas con rojas y rosas con blancas se saca el agameto y los resultados son en el primer caso de rosas con rojas la mitad rojas y la mitad rosas y en el caso de las rosas con blancas la mitad rosas y la mitad blancas ¿vale? no te lo preguntan pero habría que poner aquí como una catedral de grande esto es un caso de herencia intermedia que es una excepción a las proporciones dadas por las leyes de Mendel ¿vale? y bueno yo con esto ya voy a parar porque ya vamos aquí un buen rato y al final hacemos muy poquito entonces voy a volver con vosotros y os prometo que me voy a dedicar pues a estos ejercicios de genética me quedaría por ver de terocigotos díbridos que se llama es decir con más de un gen que son súper facilones que sería tercera ley de Mendel tercera ley de Mendel vamos a intentar hacer algún problema donde tengas uno de los genes con una cosa y el otro con otra es decir por ejemplo un gen con dominancia completa y el otro que sea dominancia intermedia o con dominancia ¿vale? para ver cómo salen las proporciones es decir haremos uno de tercera ley de Mendel normal y corriente otro con una de las excepciones para uno de los genes ¿vale? y luego por otro lado ya si no nos da tiempo ese día haremos otro otra tercera clase de estas con los árboles filogenéticos y hablando un poco de pues de todas esas cosas raras que suelen preguntar que son por ejemplo lo diré color blindness siempre se me pasa decirlo en español ya está es tanto el inglés que es daltonismo daltonismo por ejemplo yo que sé albinismo ¿vale? luego genes ligados al sexo genes influenciados por el sexo como la calvicie ¿vale? y los árboles de pedigree que son súper sencillotes porque se hacen en un momento podemos hacer uno que sea autosómico es decir de cromosomas no sexuales y otro que tenga que ver con cromosomas sexuales ¿vale? hay un montón de ejercicios por aquí ya tengo algunos seleccionados y con esto pues ya está pues ya hemos terminado hoy porque al final haces dos cosas y se te va el rato así que que nada bueno gracias por estar ahí este ratito espero que se haya visto todo bien se haya escuchado bien creo que sí porque hace mil años que no manejo yo los controles de esto y bueno pues lo tendréis disponible el tiempo que dura en Twitch que para la próxima semana por ahí estará y nada gracias a vosotros gracias por estar ahí y pues nos vemos a la vuelta descansad mucho que hace mucha falta y seguiremos resolviendo también me gustaría luego seguir porque ya voy a coger ritmo con esto seguramente todo mayo siga haciendo y ya está porque ya en junio bueno yo espero que aprobéis todos y no haga falta que os veáis ningún vídeo ni nada y sí que voy a hacer uno que este me interesa mucho hacerlo pues por el yo que sé a medias de mayo por ahí en el que igual que hizo mi compañero de historia que estuvo aquí en el canal explicar un poco pues qué recomendaciones hay para hacer un examen de BAO de biología para Madrid perdonadme porque es el que controlo y cómo afrontarlo qué cosas hacer qué cosas no hacer nunca jamás y eso pues haremos un día con eso y ya prácticamente pues he cerrado todo mayo así que bueno descansad vosotros muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego un saludo un saludo